Es una adaptación de las novelas de Sheryl Woods y es un drama romántico que sigue la vida, amoríos y amistad de tres mujeres que viven en un pequeño pueblo de Carolina del Sur. Por el momento la ficción sólo cuenta con una temporada disponible en Netflix, pero se espera que para finales de este año regrese con una nueva edición. Es una sola temporada de 10 capítulos que muestra cómo una mujer consigue algo nunca antes visto, ser la directora de la DEA en Colombia. La nueva directora de la DEA en Colombia tiene en la mira a una banda que trafica una poderosa droga, mientras lidia con una eterna y camaleónica enemiga, reza la sinopsis de Netflix. Plataforma en la que está disponible es el reboot de El Internado, serie que, en su momento, fue protagonizada por John Gon Luna y Blanca Suárez. Un internado con alumnos problemáticos y rebeldes que tendrán que aprender a vivir bajo la estricta y severa disciplina que impone el centro con el fin de reinsertarlos en la sociedad. Está disponible en Amazon Prime Video, la vida de Elena Gilbert, quien pierde a sus padres en un fatídico accidente automovilístico. Cambia por completo cuando conoce a un guapo, pero extraño joven llamado Stefan Salvatore. Aunque todo empeora cuando llega el hermano de este, Damon, para complicar la vida de ambos. Disponible en Amazon Prime con el fin de controlar su magia, Bloom inicia una nueva vida en Alfea a escondidas de sus padres. Aunque, en este nuevo internado mágico también descubrirá cuál es su verdadera misión. Disponible en Netflix. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!